Mati, ¿sabes qué? No lo vamos a aceptar, pero igual quiero que tengas claro que el día de mañana, cuando ustedes nos pidan un cambio de lado, sí lo vamos a aceptar y jamás te vamos a poner una condición así. Porque todo, pero déjame terminar de hablar, déjame terminar de hablar, porque todo lo vamos a hacer en virtud de una competencia limpia. San Pancho, San Pancho, 8-0 va a terminar, 8-0 va a terminar. A ver, Maticio, según ustedes somos llorones, viejones, si tú consideras que esto es una invención nuestra, acepta el reto, nos van a masacrar porque nos ganan por mucha ventaja y nos cae en la boca olímpicamente. Mario, la producción acaba de decir... No, no, la producción no, tú, capitán, tú. No, no, a ver, pero la producción está diciendo que cambiemos de lado bajo esa condición. Capitán, capitán, tú, tú, realmente lo que dice Mario es cierto. A ver, Piero, sí. Si acepta cambiarnos de sitio, nos cae en la boca y nunca más volvemos a decir nada en este juego. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con eso? Ay, qué honor, yo lo haría por callar en la boca, pero... Parece y da la sensación como que tuvieran miedo. No, no es eso. ¿Sabes cuál es la sensación? Te voy a decir cuál es la sensación, Mario. Desde que empieza el programa, abrimos la boca y Pancho está. ¿Te parece justo, Mati? Ahora, hay que cambiar de lado. O sea, todo es injusticia, injusticia, injusticia. ¿Tú consideras que el lado influye en algo, sí o no? ¿Perdón? Yo no creo que influye en algo. ¿Tú no creas? Para nada, yo no creo. Con la ventaja con la que nos ganan, ¿por qué no aceptan el reto y nos caen en la boca? Escúchame, ¿y por qué cuando yo creo que no influye? Cuando ganan ustedes algún round de este juego, decimos, ah, entonces estaba mal. Escuchen, Matías, de los últimos 40 enfrentamientos en esta competencia, de los últimos 40 enfrentamientos, ustedes han ganado 38. O sea, algo raro tiene que haber, ¿sí o no? Pero cuando jugamos otros juegos, que ustedes nos ganan por lejos, ponemos excusas. Dime, ¿sí o no? Cuando colocaron a las mujeres más fuertes, que estaba Macarena, Alejandra, y no me acuerdo quién más, y tú mismo me volteaste y me dijiste, no, muy disparejo. Ustedes tienen mucho más peso del otro lado. Y nos ganaron terriblemente. ¿Fue así o no? Pero, ¿qué pasó?